A otro de los grandes artistas que se va a presentar el próximo jueves Él tiene un temazo, un exitazo que se llama Yo Quiero Vivo Sin Ti Pero después lo va a cantar porque va a partir con otra canción También su caseta está acá a la venta en la Feria del Disco Y lo vamos a recibir con un fuerte y cariñoso aplauso a este artista que viene llegando de México Me refiero al señor Fernando Montes, el aplauso para él ¡Fuerte aplauso! ¡Eso! Ahí viene la música ¿Cómo estamos Fernando? Gusto de saludar Gracias amigos, antes que nada Ahora seguimos la música A ver si esta canción, ustedes la recuerdan A ver si usted me acompaña con el coro Con solo barro los formó En su creación perfecta Con sus dos manos modeló Le dio la forma perfecta Y así fue Que la creación Llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera Dice Una mujer Con solo barro los formó El gran maestro De perfección De perfección su obra pasmó Por grosor amor En nuestro mundo de noche agradeceré Y de día también lo haré Por grandioso que es Con solo barro los formó Con solo barro lo formó Que la creación Que la creación Llegó a su culminación Ha creado a un hombre y de compañera Una mujer Una mujer Una mujer Déjenme decirles Decirles qué pasó Ha creado Ha creado a una mujer Ha creado a una mujer Bien fuerte el aplauso para Fernando Montes Luis Fernando un placer Muchas gracias Nuevamente acá en la Feria del Disco Nosotros estuvimos para la Teletón ¿Se acuerda? Estuvimos acá Para la Teletón Claro Animando a toda la gente Recién venía llegando Ahí sí que venía recién llegando a México Claro Hace varios meses atrás Y fue una experiencia muy bonita Una experiencia maravillosa Esta vitrina que tenemos Los artistas chilenos aquí Gracias Gracias A una persona Una persona que es Todo cariño para el artista nacional Yo quisiera destacar Y que ustedes Le brindaran Pero un fuerte aplauso Porque ella Es la gestora De estos sábados Para el artista chileno Aquí en este lugar Maravilloso que la Feria del Disco ¿Qué tal si la invitamos? Pero claro que sí La vamos a invitar para le brindar Un fuerte aplauso por favor La señora Marta González La señora Marta González De Navarra De Navarra Ella es la gestora Todo esto Era súper plato Hola, buenas tardes Sube el micrófono Feliz de que ustedes estén acá Apoyando a nuestros artistas nacionales Yo creo que no es trabajo De la Feria del Disco Esto es un placer Y es un placer Tenernos a ustedes acá Y que tengan oportunidad De escuchar a nuestros artistas Tenemos a Fernando Montes Acaban de escuchar El trío Inspiración Fernando Montes Viene llegando de México Realmente es un honor Para nosotros Tenerlo acá en la Feria Y quiero que le den Un fuerte aplauso Porque se lo merece Para ti, para ti Para ti, Martita Señora Marta Nosotros vamos a ir el jueves De todas maneras Vamos a estar ahí en la Feria Pero de todas maneras Vamos a ir a cooperar Con el hospital Con nuestros artistas Y seguramente estamos ahí Y escalar todo el público Con ventanas Y vaya El próximo jueves En La Bombonera Que está en Santa Rosa Con Ñuble Tan solo 2.000 pesos Cuesta la entrada Así que realmente Van a presenciar Artistas de calidad Usted me ha venido a decir El jueves 30 A 21 horas Por ahí los esperamos a todos Y van a ver así Cuantitos artistas chilenos Todos chilenos Todos chilenos Y si es chileno Es bueno Y vamos a escuchar Esta canción suya Que realmente es un exitazo A mí me encanta Y se llama Yo que no vivo sin ti En la voz de Fernando Montes Que es un honor Tenerlo acá En la Feria del Disco Un aplauso para él Con mucho gusto Panchito Aquí está esa canción De aquellos años Maravillosos De la nueva obra Nos quedamos solos Como cada noche Hoy te noto triste Y yo no sé por qué Tú querrás decirme Que no soy el mismo Que algo ha cambiado Y quieres terminar Que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera Yo sin ti Te quiero Te quiero Y sabes muy bien Que olvidarte Nunca podré Ven aquí Y escúchame Yo te quiero Mucho Te lo pido Quédate 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 Junto a mí Yo que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera Yo sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Y sabes muy bien De olvidarte Nunca podré Que en un momento Puedo estar lejos de ti Cómo iba a estar la vida entera Yo sin ti Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Fuerza el aplauso Fuerza el aplauso para Fernando Montes Qué canso Qué temazo es de esta mago Fuerza el aplauso Muy resfriado No, vamos tan despacio El aplauso Tome Mira Vamos a tomar la vida Si acá la gente nos mira por la cámara Vende nomás No Ya ¿Qué quiere? ¿Cuál lado falta? ¿Ponta? ¿Ponta? ¿Qué quieren ustedes? ¿Ponta? Bueno Don Fernando Ay Dios mío Fuera de estar Promocionando Vamos a sacar el premio Fuera de estar promocionando El recital que va a dar Que van a dar con todos los artistas Él está promocionando este último cassette Que es de la colección de la nueva ola De Fernando Montes ¿Qué pasó? Súper refriado Entonces Yo quise cumplir este compromiso Que había contraído con la feria del disco Incluso me tuve que inyectar Guau Entonces No estoy en las condiciones Que yo quisiera haber estado Pero realmente Un poquito de De todos Sí Andamos todos a refriar Sí En este tiempo Todo el mundo se refria ¿Qué canciones vienen en este cassette? Bueno En este cassette Viene Este yo que no veo sin ti Viene el mundo Te hablan de mí Yo soy aquel Que de hecho Esa canción La impuse yo en esos años Después posteriormente Ya vino lo de Rafael Y otras cosas Pero Fui el primero Correcto Enrotando mi amor Hubieron varios temas Que aquí digamos Sonaron en esa época Y haciendo un recuerdo De esto Es que Magic Record Sacó a la venta Este cassette Y realmente Con temas muy buenos Que están acá A la venta En la feria del disco Con un precio Realmente al alcance De todos ustedes Aprovechemos que está Fernando Montes Para ir a comprarlo Y por supuesto Para 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 que Se lo lleve Autografiado A la casa Muy bien Quieren seguir escuchando Fernando Montes Sus canciones Sus éxitos ¿Qué nos va a cantar ahora Don Fernando? No, yo quisiera cantar Una canción Para que todos Para que toda la gente Coriara Dice así A ver si tocan Ya Verás que no he cambiado Que estoy enamorado Tal vez igual que ayer Quizás Te comentaron Que a solas Me miraron Llorando tu querer Y no me da vergüenza Que aun con la experiencia Que la vida me dio A tu amor A tu amor Yo me aferro Aunque ya no lo tengo No te puedo olvidar No te puedo olvidar Dice De qué manera De qué manera De qué manera yo entierro Este cariño maldito Que a diario tormenta A mi corazón De qué manera De qué manera Dice Si te miro en cualquier gente Y tú no me da vergüenza Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar nuestro amor Oye Oye De qué manera De qué manera Yo entierro Este cariño maldito Que a diario Que a diario tormenta A mi corazón De qué manera Si te miro en cualquier gente Y tú no quieres Ni verme Porque te conviene Callar Nuestro amor ¡Hey! Muchas gracias Muy buenas tardes Ya le mandiga Que sigan divirtiéndose Gracias Gracias El aplauso cariñoso Para Fernando Montes Que esta tarde Nos acompañó Acá en la feria del disco 40 años De pasión Por la música ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte, fuerte, fuerte! ¡Bien, bien, bien! Vamos a tener Más sorpresas Porque Vamos a tener Ramón Aguilera Y les tengo una sorpresa Para más rato Se van realmente a sorprender Señora Marta Le cuento Fernando Montes Está con gripe Está resfriado Pero yo sé Que nos va a cantar mucho Si lo llamamos ¿Sí? A ver El público lo pida A ver ¿Querén otra? A ver ¿Qué dice el público? Muy bien Muchas gracias Nosotros nos vemos a ustedes Y con muchísimo gusto Claro que sí Aunque esté con gripe A ver Que siga la cosa ¡El rey! Vamos a seguir cantando Yo sé bien Que estoy afuera Pero el día en que yo me muera Sé que tendrás que llorar ¡Dice! ¡Llorar y llorar! ¡Lo escucho! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! Y mi palabra es la ley No tengo trono ni reina Ni nadie que me comprenda Pero sigo siendo el rey ¡Ve un grito! ¡Veis! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! ¡Llorar y llorar! También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero hago. Eso es, qué bonito. No tengo trono, mi reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Que sí! Gracias. Gracias. Bien, Fernando Montes, gracias por habernos acompañado esta tarde. Y no se olviden, el próximo jueves 30, en La Bombonera, Fernando Montes y otros grandes artistas nacionales.